Dicen que soy un delincuente, por ir a la gente en lo que hablan Por mi caben que comenten, porque a nadie le doy nada Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer Y también me necesita mi mujer, mi madre no para de llorar, sé que fallé Porque yo era su angel y me convertí en Lucifer Dicen que soy un delincuente, por ir a la gente en lo que hablan Por mi caben que comenten, porque a nadie le doy nada Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer Y también me necesita mi mujer, mi madre no para de llorar, sé que fallé Porque yo era su angel y me convertí en Lucifer Dicen que soy un delincuente, por ir a la gente en lo que hablan Por mi caben que comenten, porque a nadie le doy nada Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer Y también me necesita mi mujer, mi madre no para de llorar, sé que fallé Porque yo era su angel y me convertí en Lucifer ¡Vai!